muy buenas tardes familia gano excel un placer estar de nuevo con todos ustedes les habla consuelo rangel coach corporativa de gano excel para mí es un placer encontrarme con todos ustedes a través de esta vía y hoy trayendo muy buenas noticias y sobre todo una información muy importante para todos ustedes sean todos bienvenidos a nuestra gano web en donde tendremos una información sobre todo el tema de contingencia que está adoptando gano excel para tener esa continuidad de trabajar por la gente para la gente hoy tenemos el placer de tener la compañía de varias personas que pertenecen a nuestro staff corporativo y que en cabeza de ellos muchas de las estrategias que hoy está adoptando gano excel hacen posible que podamos tener esta continuidad de la operación y pues quiero presentarles muy brevemente a cada uno de ellos quien indiscutiblemente van a tener su espacio para que puedan informarles y les puedan transmitir toda esta cantidad de información y sobre todo estrategia que hemos adoptado para que ustedes puedan continuar con sus negocios y en pro del crecimiento de sus equipos y de sus negocios así que quiero dar la bienvenida a nuestra jefe de call center claudia prado a nuestra gerente de servicio al cliente marcela herrera a nuestro jefe de normas y cumplimiento john rodríguez a nuestra jefe de compensaciones estefanía sandoval y quien nos está administrando y está detrás de bambalinas nuestro gerente de comunicaciones mauricio zúñiga pero también tenemos un invitado muy 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 especial que hace parte del liderazgo de la compañía que es una persona referente todo el negocio y que ha sido realmente un una persona que ha apoyado y ha trabajado de la mano de la corporación para que hoy nos acompañe precisamente a darnos esa información y sobre todo aquel desde su rol y desde su visión como líder de la compañía pues pueda transmitir cómo es que se puede manejar este plan de contingencia de una manera óptima y sobre todo con los resultados que esperamos él es nuestro diamante royal robinson huergo para todos ellos una muy cordial bienvenida y sobre todo agradecerles por brindarnos este espacio para poder transmitir esta información tan importante a todos ustedes entonces sin más preámbulos vamos a iniciar dándole la palabra y abriendo el micrófono a nuestra jefe de call center claudia prado claudia bienvenida muchísimas gracias por acompañarnos y el micrófono es todo tuyo tenemos una gran audiencia aquí escuchando toda esta información tan importante gracias consuelo muy buenas y nuestros líderes de verdad que es un placer poder estar conectada en este momento con ustedes y trabajando aquí desde nuestras casas para poder dar solución y solventar todas las necesidades que se puedan presentar en este momento que estamos el manejando estamos trabajando el correo de servicios arroba gano excel punto com punto com donde estamos recibiendo en todo momento todas las necesidades y solicitudes que ustedes o que se están presentando en este momento quiero hacer un énfasis más que todo en el proceso de lo que son las compras y las afiliaciones a través de este medio por lo tanto es muy importante para nosotros en la colaboración y que las solicitudes que se hagan a través de este medio se hagan de una manera clara y concisa esto para evitar posibles novedades en cuanto a nuestros envíos es por eso que nosotros estamos solicitando que se envíe de manera correcta la información con respecto a todo lo que tiene que ver con la solicitud de sus compras ser muy claros en el código id que corresponda al nombre del titular del código esto puesto que hemos encontrado algunas situaciones en las que no corresponde no coincide la información y esto nos da lugar a que se demore el proceso de generación de órdenes entonces importante que nos soliciten o no registren al momento de hacer la solicitud de su recompra a través del correo de servicios el código id a nombre de quien está este código si el producto es para envío deben colocar por favor la dirección completa si es un conjunto si es un apartamento colocar el nombre del barrio la ciudad y el departamento es muy importante puesto que están llegando solicitudes donde no nos colocan en la ciudad entonces esto para nosotros nos genera una demora y es un reproceso él también es importante que de manera clara nos coloquen registren la cantidad de productos que desean adquirir y el nombre si es gano café clásico si es gano café tres en uno especificar el producto que ustedes quieren comprar y una vez nosotros recibimos el correo estamos dándole la respuesta con el número de la orden y el valor a cancelar si les solicitamos que por favor nos envíen el recibo de pago ya sea por efectivo por transferencia o por banco de occidente o banco de bogotá para de esta manera nosotros poder agilizar el proceso y solicitar que sea aplicado el respectivo banco de igual manera también se han presentado algunas solicitudes como por ejemplo que necesitan que el producto habían generado la orden para que sea reclamada en sala ahora desean que sea envío son las mismas condiciones por favor ser muy claros con la solicitud y nosotros estaríamos dando la respuesta al correo electrónico dando a conocer el orden del número de orden para que hagan el respectivo pago y el valor del flete que corresponde en caso tal de que deseen realizar afiliaciones se les solicita que nos adjunten el contrato dirigenciado en su totalidad con la copia de la cédula de la nueva persona que se va a vincular a la compañía nosotros registramos el la afiliación en nuestro sistema y también es importante que ustedes den a conocer el paquete al cual desean afiliarse con todos estos datos para de una vez generar la respectiva orden y de la respuesta del correo nosotros dar a conocer el código del nuevo vendedor independiente el valor a cancelar y el número de la orden esto para poder agilizar el proceso pues no siendo más de mi parte les les reitero pues estamos aquí trabajando muy fuertemente con nuestro equipo de trabajo para poder colaborar y solventar todas las necesidades que se presenten y de parte nuestra estamos como familia ganó este atentos para colaborar muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestra jefe de call center a claudia por la información de todas maneras quiero decirles que ya como anuncio para todos ustedes que pues la información que vamos a compartir el día de hoy apenas está iniciando y se los digo porque ya estoy empezando a recibir demasiadas preguntas a través del chat pero muchas de ellas en el transcurso de nuestra gano web estoy absolutamente segura que se van a solucionar entonces vamos a continuar con esta información tan importante y vamos a darle paso a nuestra gerente de servicio al cliente marcela herrera para quien ella tiene una información muy importante que estoy absolutamente segura que muchas de las dudas que vienen ahorita ahorita aquí compartiendo con nosotros en el chat se van a despejar con la participación de ella entonces bienvenida marcela muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio bueno muy buenas tardes para todos pues qué gusto poder acompañarlos acá pues el día de hoy desde mi casa uniéndonos pues a esta iniciativa que también tomamos como corporativos de gano excel y bueno el día de hoy quisiera compartirles un poquito acerca de los medios de pago que actualmente estamos trabajando que actualmente seguimos con el proceso normal de los procesos de pago pero pues queremos obviamente explicarles nuevamente sé que esto ha causado muchas confusiones en en varias personas de que bueno cómo vamos a funcionar ahora dónde pago cómo hago si la oficina no está entonces bueno aquí por eso era tan importante poder reunirnos con ustedes y poder aclarar todas sus dudas seguimos con los mismos medios de pago obviamente el más principal y más importante que podemos utilizar ahorita y sacarle el buen provecho es a través de nuestro backup is el cual se encuentra funcionando las 24 horas del día los 7 días de la semana para que puedas realizar tus pagos a través de tarjetas de crédito también con pagos de pc tarjetas débito entonces por ese medio no hay ningún problema seguimos recibiendo los pagos a través de este medio consignaciones también podemos recibir las consignaciones en nuestras sucursales financieras por medio de nuestros aliados comerciales como son el banco de occidente y el banco de bogotá debemos tener en cuenta ustedes pueden ingresar a las páginas de estos bancos para mirar qué puntos ellos tienen habilitados qué oficinas se encuentran habilitadas en su ciudad en su municipio como corresponda entonces descargando esta información nuestra cuenta de ahorros la misma la dos seis siete ochenta y cinco tres sesenta raya cuatro esto a través del formato de recaudo en línea si acá en bogotá algunos puntos están habilitados entonces solicitan el recaudo en línea diligencia en la información y en referencia a uno para la van a colocar el número de la orden como ya no los nos lo explicó claudia prado nuestra jefe del center puede solicitar la orden a través del correo de servicios solicitas ahí el número de la orden de lo que vas a comprar y ya cuando tengas este número de orden te acercas al banco que se encuentra habilitado y realizas el pago también procede igual para el banco de bogotá con nuestra cuenta de ahorros las consignaciones son únicamente en cuentas de ahorros para el banco bogotá aquí se encuentra el número 33 70 31 7 93 igual pedimos el formato de sistema nacional de recaudos referencia uno colocamos igualmente en nuestro número de orden que nos hayan enviado a través de correo electrónico y en referencia dos escribimos el código del titular al cual le vamos a generar la compra la siguiente si me ayudan por favor con la siguiente diapositiva para continuar con los medios de pago también tenemos los pagos estamos recibiendo los pagos que se realizan en consignación a través de los puntos de efecto también pueden ingresar a la página de efecto y revisar también qué puntos están habilitados en qué horarios están habilitados para que puedan dirigirse y realizar el pago sí entonces con efecto y es lo mismo solamente dan el número del convenio nuestro convenio de ganóxel es el 11 01 26 más el número de orden que te hayan asignado previamente entonces continuamos con esas formas de pago igual esta de transferencias bancarias es muy importante tener la claridad en esta porque las transferencias no es a la misma cuenta de ahorros ni de la del banco bogotá ni la del banco de occidente para las transferencias bancarias lo vamos a las vamos a recibir a través de nuestra cuenta corriente entonces las consignaciones en nuestras cuentas de ahorros pero las transferencias bancarias que las puedes hacer también desde tu casa es a través de nuestra cuenta corriente del banco de occidente 267 04 37 43 únicamente se encuentra habilitada para los pagos que se re dicen a través de este medio y para que no haya como muchas veces no son procesadas o no entran correctamente por eso esta se habilitó las transferencias bancarias únicamente para la cuenta corriente seguimos con la siguiente diapositiva que pues ya aquí quiero hacer una aclaración con el tema de los de los pagos del proceso de pagos que estamos realizando porque es muy importante que a través de los pagos que vamos a realizar a través del backup is que ya se los quiero explicar en nuestra siguiente diapositiva esperemos que nos cargue para poder ver la información listo es muy importante para los pagos que se realizan a través de nuestro backup is la carta de autorización a terceros recordemos que esta carta de autorización a terceros es para aquellas personas que van a realizar una compra con su tarjeta de crédito pero la compra va dirigida a otra persona que no soy yo misma me hago pongo un ejemplo yo tengo mi tarjeta de crédito pero le quiero realizar el pago a mi esposo con el código de él con sus sus datos y demás como la tarjeta es mía yo debo enviar una carta de autorización si donde yo autorizo que marcela herrera con mi tarjeta de crédito no tal y demás ya más adelante vemos la información también de este formulario y adjunto la fotocopia de mi cédula donde yo autorizo que con mi tarjeta se descargue una compra a nombre de otra persona esto es muy importante para nosotros porque esta carta de autorización a terceros pues obviamente que es una una salvedad que nosotros tenemos que hacer como compañía sí para evitar el tema de fraudes más en esta época se puede prestar para muchas cosas siempre habrán mentes que quieren hacer la maldad y pues nosotros siempre queremos cuidar obviamente primero que todo a nuestro distribuidor a nuestro afiliado a nuestro líder nuestro vendedor independiente por su seguridad de que su tarjeta de crédito obviamente usted es el único que nos da la autorización para descargar estos pagos entonces es importante seguimos solicitando la carta de autorización a terceros para que por favor nos la hagan llegar al correo de autorizaciones arroba ganoxcel.com.co nosotros damos el plazo de los mismos cinco días calendario a partir de la compra para que nos hagan llegar este documento sí entonces esta información ustedes la pueden descargar a través de nuestra página web este formulario se encuentra en nuestra página web que es www.ganoxcel.com.co de la paz de la entramos a la pestaña que dice comunidad seguimos a una que dice descargas y en la siguiente vamos a bajar y a buscar una que dice solicitud de aplicación de pago de mecanismos electrónicos general está ahí la puedes descargar la imprimes la diligencia es con los datos la compra que hiciste por el valor que hiciste a qué código a quién se la vas a dirigir y nos la envías por favor al correo electrónico autorizaciones arroba ganoxcel.com.co dentro del transcurso de estos cinco días para que este pago nosotros lo podamos procesar no tengas demoras en tus pedidos tus puntos sean cargados común y corriente no tengas ningún inconveniente entonces seguimos con este proceso común y corriente por eso quería hacer como la aclaración tan importante que son cuando vas a pagar con tu tarjeta de crédito pero a nombre de otra persona nuestra es eso para cerrar el tema de los pagos verdad seguimos con el proceso de pagos normal y también pues quiero aclararles un poquito si nos vamos como a una presentación atrás o dos atrás creo que son donde es el proceso de la recepción de documentos si seguimos también obviamente recibiendo los documentos común y corriente nuestro contrato de afiliación con fotocopia de la cédula preferiblemente ampliada al 150% para que sea totalmente elegible entonces seguimos recibiendo nuestros contratos de afiliaciones no sé si lo puedan ver en la presentación más atrás donde dice procesos de recepción de documentos que solicitamos para las afiliaciones que también se realicen y demás y los pagos ya sea que la hagas por consignación ya sea que la hagas por backup y las nuevas afiliaciones es indispensable que nos hagas llegar el contrato de afiliación si contrato de afiliación debidamente diligenciado firmado por ambas caras con las firmas de las huellas fotocopia de la cédula también pues el registro único tributario para identificar de qué ciudad y demás estás y este debe ser enviado al correo de afiliaciones doc de documentos arroba gano excel punto com punto ceo en las fechas estipuladas por la compañía recuerden que tenemos cinco días calendario a partir de la fecha de la vinculación entonces por favor también requerimos de esta documentación tenemos el personal que está recibiendo esta documentación enviando los mensajes de texto enviando también de respondiéndole sus correos electrónicos cuando de hace falta alguna información entonces es indispensable que nos hagan llegar esta documentación del contrato para pues legalizar del todo tu afiliación o la afiliación de esta nueva persona que quiere ingresar y pues también recibimos obviamente como ya lo expliqué la carta de autorización a terceros que se va a otro correo bueno aquí terminaría ya mi presentación o algo que yo quisiera agradecerles es el tema de que utilicemos bien los recursos que ahorita gano excel de pronto está proporcionando nuestra jefe de call center ella está manejando todo el correo de servicios entonces la idea es que también sepamos a qué correo nosotros debemos enviar la información recuerden que si es un contrato de afiliación con la fotocopia de la cédula con esta documentación es importante que nos la hagan llevar llegar a afiliaciones doc únicamente no necesitan copiarle al resto de correos a servicios a autorizaciones a todo porque resulta que estamos recibiendo también muchos correos repetidos entonces es importante que si es un contrato de afiliación con la cédula afiliaciones doc arroga gano excel punto com punto ceo si tú quieres realizar un pedido quieres en una compra como ahorita no disponemos del call center pero si disponemos de poder solicitar en nuestro pedido nuestra afiliación a través del correo de servicios únicamente al correo de servicios ahí hay personas que les van a contestar les van a dar todas las indicaciones necesarias para que puedas realizar tu nueva compra que es para consignar en un banco en efecto y o para las nuevas afiliaciones si no tienes la opción de realizarlo a través del back office recuerden que pues la principal herramienta que podemos utilizar ahorita es nuestro back office pero si no entonces lo solicitas a través de servicios entonces para que quede claro a dónde a qué correo debo enviar mi solicitud si es compras una compra nueva o una nueva afiliación servicios arroba gano excel punto con punto ceo si voy a enviar ya me afilié ya hice el pago y demás y necesito enviar estos documentos antes de que se me cumple el quinto día y me puedan despachar mi pedido y puedan subir mi puntos y demás entonces es afiliaciones doc arroba gano excel punto com punto ceo si hice la compra con mi tarjeta de crédito pero es para un tercero para un compañero mío para un familiar debo enviar la carta de autorización y el correo es autorizaciones arroba gano excel punto com punto ceo entonces pues espero que haya sido grata esta esta información que haya sido el del gusto de todos ustedes estamos para servirles para seguir apoyando en todas sus necesidades en estos momentos que el país tanto lo necesita pues tenemos un equipo que seguimos trabajando desde casa y esta es la invitación a que sigamos quedándonos en casa para que podamos salir lo más pronto posible de toda esta situación entonces les mando un saludo y un abrazo gigante muchísimas gracias muchísimas gracias a ti marcela por esa información tan importante creo que nos ha quedado muy claro eso esa información que dice sobre los correos electrónicos creo que es supremamente importante porque eso nos va a permitir agilizar muchísimo más optimizar los recursos que tenemos para beneficio de todos entonces muchísimas gracias por la información ahorita pues como veo ya hay muchas preguntas que se han resuelto sin embargo pues estaremos pendientes de toda la información que ustedes nos brinden por el chat para continuar brindándoles esta información en beneficio de todo su negocio y de lo que ustedes están haciendo desde sus casas bueno y continuando con toda esta presentación de la gana web a continuación voy a darle paso y abrirle el micrófono a la persona que es responsable del departamento de normas y cumplimientos el jefe de normas y cumplimientos de este departamento que es john rodríguez y él también les trae una información que seguramente les va a ayudar muchísimo en todos los procesos que estemos adoptando bienvenido yo muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio muy buenas tardes a todos gracias consuelo por la presentación muy buenas tardes a todos aquellos que no me conocen soy john rodríguez jefe de normas y cumplimiento de gano excel s a aquí apoyándolos y haciendo énfasis de nuestra de nuestra campaña arroba gano excel en casa un equipo corporativo que está 100% comprometido con la compañía y con todos ustedes laburando desde casa también queremos extenderles un mensaje de solidaridad y unión por nuestra parte por parte de la junta directiva por parte de nuestra gente general de todo el equipo corporativo que en esta de momento está brindando apoyo para hacer posible que la compañía continúe generando el proceso que venía haciendo hasta la fecha entre otras cosas pues estamos haciendo el trabajo desde casa pues tratando de cuidar lo más valioso que hay en este momento que es el recurso humano que son ustedes que es todo nuestro equipo corporativo que es nuestras familias nuestros hijos nuestros padres por esta razón pues la compañía pensando en el bienestar de todos ustedes en el bienestar de todo su equipo corporativo adoptó algunas medidas de contingencia para poder continuar con este hermoso proyecto que es ganó excel en la actualidad es implementario siempre se implementaron unos nuevos procesos y algunos se han ratificado y se han robustecido a través de este mecanismo de trabajo en casa el primero es que a través de nuestro back office como lo decía marcela la gerente de servicio al cliente nuestro back office está funcionando las 24 horas del día los 7 días de la semana me colaboras por favor con nuestro back office pues efectivamente como les decía es para hacer transacciones para poder ver la información correspondiente a sus compensaciones a las compensaciones que están pendientes por dispersar aquellos como está se están moviendo sus equipos también consultar acerca de cómo en la actualidad está está su equipo de trabajo adicional a eso también pueden realizar compras que es lo principal y lo primordial para todos ustedes adicionalmente también se habilitaron unos recursos a través de mecanismos electrónicos se habilitó el correo de servicios para hacer se habilitó para hacer compras a través de transferencias electrónicas y de nuevas vinculaciones lo que también ha ayudado mucho a descongestionar pues el trabajo que realizaba previamente todo nuestro call center adicional a eso también se habilitó nuestro contrato de mercadeo multinivel en nuestro back office y en la en la pestaña de corporativo recursos políticas y reglamentos ahí van a encontrar el formato en pdf para que lo puedan descargar y como decía marcela pues diligenciar y posteriormente enviarlo junto con los documentos soporte a nuestro correo de servir de afiliaciones en cada afiliaciones doc arroga en excel punto com punto ceo en caso de ser una nueva vinculación y en caso de requerir actualizaciones únicamente tienen que enviarlo al correo de servicios arroga en excel punto com punto cero adicional a eso pues también continuamos con un proceso que es bastante importante para ustedes que es el pago de compensaciones y para eso también se habilitaron unos correos electrónicos que ya posteriormente mi compañera de trabajo la jefe del departamento de compensaciones les va a indicar pero con qué fin se hizo esto con el fin de que ustedes quieran radicar sus facturas sin salir de casa la idea es que entre todos aportemos un granito de arena para que en esta pandemia por fin finalice y realmente todos podamos retomar nuestras actividades y podamos compartir en familia que lo más importante bueno adicionalmente a eso nuestro gerente de logística lamentablemente no pudo estar el día de hoy por motivos ajenos a su voluntad pero pues me encargo este esta pequeña información en la actualidad nuestro gracias al excelente desempeño que tuvo nuestro departamento jurídico en cabeza de nuestra gerente general y en cabeza y directriz de nuestra junta directiva se logró ante las entidades gubernamentales lograr un proceso o aperturar un proceso que nos diera la oportunidad de entregarles a todos ustedes el producto que es lo más importante en nuestro negocio el producto efectivamente de la mano de dos compañías aliadas que servientrega y excel que es otra de las compañías por las cuales estamos haciendo los envíos nos están apoyando para realizar todo este proceso y podemos en este momento decir que estamos cumpliendo con nuestra oferta de valor lógicamente y yo sé y los entiendo a todos ustedes que no estamos cumpliendo un 100% quiero que por favor en este momento pues nos entiendan un poco la situación no es fácil operar de esta manera y era y es algo que para todos es algo nuevo es algo nuevo que realmente no teníamos contemplado que fuera a ser se fuera a extender tanto tiempo teníamos pensado de pronto asistir el día martes para para poder ajustar algunas cosas en caso de que se extendiera el tiempo pero no nos dio la oportunidad sin embargo nuestro gerente de logística en cabeza de nuestra gerente general lograron habilitar estos canales de distribución sin embargo pues a la fecha nosotros efectivamente tenemos unos pequeños retrasos recuerden que también tuvimos un festivo dominical que afectó también ese proceso y pues lógicamente el lunes mientras el martes el día martes perdón mientras logramos esos acuerdos con estas entidades gubernamentales pues tenemos actualmente pedidos que se despacharon en el día 25 de marzo despachamos 459 pedidos el día 26 de marzo 451 el día 27 de marzo 651 venimos trabajando con una operación bastante fuerte quiero que de verdad se le dé un valor muy 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 importante al trabajo que está haciendo nuestro departamento de logística recuerde que recuerde que ellos están desplazando a nuestras bodegas en zona franca y están desarrollando una labor de verdad que bastante especial para ustedes y pues muchas veces de pronto también desplazándose y corriendo ese riesgo pero siempre con el ánimo de entregarles a ustedes la mejor la mejor de nuestra lo mejor de nuestro trabajo lo mejor de gana excel que es el producto por lo cual pues acudo a todos ustedes en este momento sé que hay muchas preguntas respecto a cuánto se va a tardar mi pedido quiero que de verdad entiendan que de alguna manera se hizo la mejor labor para poder comenzar a operar a partir del día miércoles se solicitaron algunos permisos especiales porque creemos y seguimos creemos y seguimos creemos y seguimos creyendo en esta visión y en esta misión del señor León por lo tanto fuimos al límite para tratar de buscar esos permisos se consiguió se consiguió con la finalidad de que todos ustedes obtengan sus productos que ustedes se sientan satisfechos con la compañía queremos que efectivamente ustedes tengan en cuenta que pues vamos a presentar algunos algunas también algunas demoras hay algunas ciudades donde están presentando restricción vehicular o hay algunas ciudades donde están no están permitiendo el ingreso de los vehículos de transporte de servientrega o de exe o hay zonas en las cuales también o barrios en los cuales están están limitando la entrada de estos vehículos por lo tanto en ese momento pues yo sé que es inherente para ustedes pero pues estamos haciendo hasta lo imposible para hacerles llegar su producto a sus hogares por mi parte no es más simplemente darles una voz de aliento que el corporativo de ganexcel trabajando desde casa y muchos de ellos trabajando directamente en nuestra en nuestra bodega como es el personal de logística que de verdad que es bastante de aplaudir de realmente es un trabajo duro y estamos soportando toda la operación y esperamos poder día tras día ir mejorando y poderles dar respuesta a la mayor brevedad posible gracias muchísimas gracias a ti John por la información bueno sé que hay mucha gente que me está escribiendo a través del chat y otros que han enviado correo electrónico para informarles que si efectivamente nuestra plataforma está full hay muchísimas personas conectadas tenemos muchísimas personas en online en este momento sin embargo para darles una tranquilidad sobre lo que estamos informando el día de hoy quiero anunciarles que el día de mañana en youtube pueden encontrar esta grabación de toda esta charla y de todo lo que estamos presentando el día de hoy para que ustedes la puedan ver más calmadamente y si tienen alguna cuestión adicional en que no pudieron tomar nota allí lo podrán hacer sin ningún problema pues tenemos de verdad que la plataforma full y pues esa es como una herramienta que podemos ofrecer dado que esta gano web quedó grabada también para comodidad de todas las personas que no pudieron asistir o que de pronto no pudieron ingresar porque la plataforma ya está llena de todas maneras pues la idea es que esta información sea lo suficientemente duplicable para todos ustedes y por eso es que la vamos a tener publicada mañana en youtube ahora para dar continuidad a esta presentación que estamos haciendo el día de hoy pues a continuación viene venía nuestra jefe de compensaciones estefanía sandoval lamentablemente ella tuvo problemas con su conexión pero en reemplazo de ella para dar la información que es muy importante porque sé que es algo que les importa demasiado a todas las personas que nos están escuchando que es el tema de sus comisiones así que para eso le voy a pedir nuevamente a nuestra gerente de servicio al cliente a Marcela Herrera que por favor nos brinde esta información que sabemos que la gente está esperando Marcela bienvenida nuevamente bueno hola con su gracias efectivamente pues estefanía nuestra jefe de compensaciones no se pudo conectar pero igual les mando un abrazo un saludo bien especial ella está muy atenta muy dispuesta también obviamente como todos nosotros a poderles colaborar y sé que este punto les importa muchísimo porque dice bueno y ahora qué va a pasar con el pago de mis compensaciones verdad hay un punto muy muy importante para cada uno de ustedes y es que obviamente ganó excel siempre va a pensar en el bienestar de cada uno y vamos a continuar también con nuestro proceso del pago de las compensaciones no hay ningún problema con eso hay un equipo corporativo también trabajando desde casa soportando también esta esta información entonces para el pago de las compensaciones vamos a seguir brindando pues y dar este cumplimiento a la promesa y valor de la compañía hemos destinado un medio virtual para la recepción de los documentos requeridos para el pago de sus compensaciones y el registro único tributario entonces esta información es muy importante que ustedes nos hagan llegar su RUT registro único tributario y nos hagan llegar obviamente la información financiera si de su banco el número de la cuenta de qué banco toda la información que se requiere para el pago de sus compensaciones o y también pues aquellas personas que también deben enviar su facturación cada semana entonces estos tres documentos se pueden enviar al correo electrónico auxcms aux de auxiliar cms como de comisiones entonces auxcms arroba ganoexcel.com.co esta información va a ser recibida hasta el día jueves a más tardar a la una de la tarde si a las 13 horas por favor pues si les pedimos que sean muy muy cumplidos al enviar esta información antes del jueves a la una de la tarde para que así el equipo corporativo pueda procesar estos pagos recopilar toda la información no esperemos a última hora hasta el jueves a la una para enviar la documentación o sea a más tardar hasta el jueves pero obviamente en el transcurso de toda la semana lunes martes miércoles estamos obviamente también recibiendo toda la información entonces con esto pues obviamente ganoexcel garantiza que cada uno de ustedes siga recibiendo el pago y podamos realizar la dispersión de sus comisiones cada semana sin ningún problema sin ningún inconveniente entonces pues un saludo pues para estefanía ella también les manda un abrazo un saludo gigante y pues nada también como les decía cada cada correo electrónico pues está también cada área encargada de esto entonces ahí está toda la información como nos decía como nos decía Consuelo todo va a estar registrado va a estar también toda esta información que estamos suministrando va a quedar montada para que ustedes la puedan compartir la puedan si no alcanzaron a tomar nota y demás no se preocupen que todo va a quedar montado en la plataforma y van a poder revisarla con más detenimiento así que pues nada un abrazo muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Marce por esta información tan importante yo creo que esto también es un parte de tranquilidad de seguridad y de estar convencidos en la compañía en la que se encuentra toda la familia ganoexcel una compañía que cumple a cabalidad con sus compromisos y que sin dudar a dudas este tema de las comisiones es lo más importante para toda la gente que nos escucha y pues darles esa tranquilidad de que sus comisiones semanalmente van a llegar de manera puntual y precisa como siempre ha caracterizado ganoexcel realmente que es una excelente noticia para todos bueno y en este momento vamos a iniciar de pronto voy a mirar muy tenidamente estas preguntas para que al final si tenemos algunas que no se han contestado con las presentaciones de toda nuestra gente corporativa pues entonces poderlas responder entre tanto quiero dar paso a la persona que hoy tenemos como invitado especial como les decía al inicio de nuestra gano web es un referente dentro de toda la familia ganoexcel una persona que ha tocado muchos equipos con un corazón supremamente bueno bondadoso y generoso y que adicionalmente trabaja mucho de la mano de la corporación para poder brindar ese apoyo ese apoyo y poder mostrar esa unidad en los resultados hacia los equipos y no solamente eso sino también trabaja en pro y en beneficio de toda la gente que lo conoce así que yo quiero darle la bienvenida a nuestro diamante royal robinson huergo diamante muchísimas gracias por este espacio gracias por acompañarnos para nosotros es muy importante tenerte con nosotros en esta gano web pues precisamente para poder escuchar de tu viva voz todo lo que es esta estrategia de contingencia así que bienvenido bueno muy buenas tardes a todo el liderazgo ganoexcel quisiera darle un saludo muy pero muy especial absolutamente a todos regálenme por favor el retorno aquí mauro porfa de la cámara que no estoy viendo bueno creo que no hay no hay todos me escuchan por favor quiero saber si todos me están escuchando si diamante te escuchan y lo que recibo acá es que si te están escuchando entonces ya te abrieron micrófono danos un segundo me dicen que ya te van a habilitar el retorno pero entre tanto todos te están escuchando yo te aviso vale bueno muy buenas tardes a todos un saludo bien especial quiero antes que nada darle las gracias a dios por tenernos hoy a todos aquí reunidos quiero dividir en dos partes lo que quiero compartirles y antes que nada también agradecerle a la corporación agradecerle a ganoexcel por este espacio agradecerles por todo lo que están desarrollando todo lo que están innovando todo lo que están haciendo porque nuestra operación no se detenga hoy es un día bien especial donde la idea es aclarar muchas cosas y desde la mesa nacional de diamantes quiero traerles un mensaje de diamantes que se ha un mensaje de mucha tranquilidad de mucha visión de mucho enfoque a todos ustedes y como les dije hace un momento quiero dividir en dos partes o queremos desde la mesa nacional entregarles un mensaje dividido en dos partes uno es lo que está pasando o lo que ocurre allá afuera y dos a nivel empresarial y dos cuál va a ser el enfoque que desde la mesa nacional queremos entregarte y que cada uno de nosotros desde nuestras casas podamos desarrollar quiero empezar por decirles algo y es que la mayoría de las compañías afuera la gran mayoría de las empresas se quiebran al no poder sostener al no poderse sostener frente a una crisis como estas esto es algo que quiero que todos tengamos muy en cuenta tenemos una compañía muy robusta muy responsable muy poderosa pero es necesario que nosotros desde el asombro recibamos esta información y sepamos que lo que hay allá afuera es una crisis demasiado fuerte y lo que tenemos tú y yo haciendo negocios con esta compañía tan importante y tan prestigiosa y tan responsable como lo es gano excel es una empresa que no va a parar su operación esto es algo demasiado importante que a veces nosotros lo perdemos de vista y también quiero quiero contarles que hay otras empresas que tienen diamante qué pena contigo y también me disculpo con la audiencia estamos aquí teniendo como esto ustedes saben está haciendo en vivo estamos haciendo aquí un cambio para que podamos ver a nuestro diamante en cámara en el mientras tanto pues sí reiterarles que todo lo que estamos hablando el día de hoy acá en nuestra grano web se va a encontrar a partir de mañana en una grabación en youtube en donde ustedes podrán repetir las veces que necesiten duplicar también informarle a sus equipos para que cualquier duda o inquietud que ustedes tengan al respecto de esto que hemos dado hoy como información importante del plan de contingencia de gana excel lo puedan repetir y lo puedan duplicar con todos sus equipos entonces ya en contados segundos volveremos ya en conexión con nuestro diamante quien tiene un mensaje muy poderoso acerca de todo lo que está haciendo la compañía hemos iniciado pues nuestro todo lo que es nuestro nuestra campaña de gana excel en casa precisamente haciendo todo esto de dar la información para que ustedes puedan tener de primera mano todo lo que la compañía ha planeado para que ustedes puedan tener esa continuidad en sus negocios porque tenemos claro que tenemos claro que tenemos claro que nuestro interés y nuestro interés principal es hacer todo lo que necesitamos para poder hacer que este negocio continúe y que la visión de nuestro presidente y fundador no pare sino que todo lo contrario siga adelante yo pienso que hablando con muchos diamantes y con muchos líderes dicen que esta es una oportunidad y yo les creo que sí a a veces estas adversidades nos hace crecer como personas como seres humanos y nos demuestran de que realmente estamos hechos entonces yo pienso que esta es una oportunidad muy importante para la compañía y para el crecimiento de todos así que ya vamos a dar inicio para que podamos dar entrada a nuestro diamante para que pueda brindarnos esa información tan importante tan poderosa que tiene para dar un saludo muy pero muy especial estamos en tiempo real en tiempo al aire y a veces este tipo de cosas suceden así que voy a retomar lo que les estaba compartiendo que les estaba diciendo que quería dividir en dos partes esta intervención pero primero pues darle las gracias a Dios por permitirnos hoy usted verme yo poder poderlos escuchar sentir a todos ustedes saber que estamos conectados en esta visión darle las gracias a la corporación por lo que está haciendo y a la mesa nacional de diamantes a través de los cuales hemos recogido unas recomendaciones para todos ustedes y las he dividido en dos partes una es que nosotros podamos comprender lo que tenemos a través de gano excel y lo otro es cuál va a ser o cuál debe ser el enfoque que todos nosotros debemos mantener como líderes dentro de esta organización como empresarios que somos dentro de esta organización es importante que nosotros sepamos que afuera hay muchas compañías que en esta crisis escúchame muy bien con un solo día que paren con un solo día se han quebrado han habido quiebras masivas afuera han habido despidos masivos afuera y hoy esto lo veo obviamente como colombiano y como una persona que obviamente vive en este planeta en este país como un dolor pero la verdad es que tenemos nosotros una oportunidad a través de esta gran bendición llamada gano excel de ayudar a muchas personas pero es necesario que tú sepas que afuera hay muchas compañías que se quiebran o porque no tienen una promesa de valor que la pueden sostener o porque no tienen un producto a través del cual esa promesa de valor se puede desarrollar gracias a dios nosotros tenemos a través de gano excel una promesa de valor que se puede llevar a cabo pero tenemos un producto demasiado demasiado poderoso un producto que permite que todos nosotros a diario podamos tener esa oportunidad en nuestras manos y es necesario que hoy nosotros nos asombremos con eso me aterra un poco que existen 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 personas que no entiendan la bendición y la oportunidad tan grande que tenemos con gano excel y desde el desasombro no le entregan una indicación correcta a sus equipos de trabajo hoy hemos recibido unas noticias de parte de nuestro corporativo hoy hemos recibido unas noticias demasiado importantes y yo espero que cada uno de nosotros que ustedes y que todos nosotros desde el asombro desde la atención como empresarios que somos hayamos grabado hayamos tomado nota y sepamos cómo hacer una afiliación sepamos a través de qué medios y sepamos que el gano excel internacional es una corporación que no va a parar su operación en Colombia es una corporación y hablando de Colombia puntualmente que no va a parar los despachos esto para ti para mí es una promesa de valor cumplida por esta compañía por esta corporación que lo ha dado absolutamente todo para que tú y yo no paremos lo que tenemos en nuestras manos así que hoy te pido como líder que te asombres pero que entiendas lo que está pasando allá afuera y que lo que tú y yo tenemos en nuestras manos es algo demasiado poderoso demasiado importante y que los despachos se están entregando que los despachos de producto están saliendo tal y cual como nos lo dijeron en reunión en unos días hace muy poco y que estos despachos y que estos despachos próximamente va a salir los precios o el precio de despacho incluso esta promesión que a partir de ahora es de 10 mil pesos esto es algo demasiado importante y que tú sepas familia que otras compañías que otras empresas escúchame y asómbrate por esto pararon la operación de entregar producto pararon despachos dejaron de enviar despachos y van a hacerlo después de que pase toda esta situación por orden presidencial por orden de gobierno pero gracias al producto de valor enlazado a la promesa de valor que tiene la compañía gano excel nosotros podemos tener nuestro producto y podemos hacer despachos a los diferentes equipos a las diferentes personas gracias agradezco a mis jam pocho por permitirnos y por darlo siempre todo y por eso pues es la representante para todos nosotros acá en Colombia a nivel corporativo y agradecerle a cada uno de los gerentes que hacen posible esta operación y que en medio del crecimiento se están fortaleciendo en medio de todo lo que está pasando en gano excel se están fortaleciendo y están creciendo y están adquiriendo herramientas así que también te quiero pedir paciencia frente a esto para que podamos entender que todas las empresas en su crecimiento se tienen que organizar y en ese crecimiento también está gano excel y eso es lo primero que quería que queríamos desde la mesa nacional entregarles a todos ustedes como cero de la mesa nacional de diamantes de Colombia de que comprendiéramos lo que tenemos pero lo soy lo segundo que te quiero transmitir y no menos importante porque es algo bien bien poderoso que quiero que tengas en cuenta que quiero que todos nosotros anotemos escribamos lo tengamos lo tengamos en nuestras notas o lo grabemos o lo grabemos o lo repitamos cuál es el enfoque que nosotros como líderes como empresarios debemos mantener con nuestros equipos yo quiero darte desde la mesa nacional un parte alentador de que todo esto que está pasando también pasará que toda esta situación que está ocurriendo hoy en el mundo entero simplemente es un grito de la naturaleza pero esto va a pasar y lo que a ti y a mí nos va a pasar va a ser demasiado poderoso a nivel positivo dentro del positivo dentro del negocio dentro de la oportunidad dentro de la bendición que tú y yo tenemos como gano excel para entregarle a los equipos pero es necesario que desde tu posición que es la misma mía y de cada uno de los miembros de mesa nacional es de que somos empresarios y quiero contarte como empresario que es lo que como hábito debemos prevalecer muchachos y es crear un hábito diario un hábito empresarial de teletrabajo desde tu casa un hábito empresarial de teletrabajo desde tu casa donde respetes tus tiempos y hagas tus llamadas hagas tus enfoques hagas tus horas de fuerza y hagas tus espacios virtuales donde vamos a contarle y a compartir la bendición que tenemos con gano excel al mundo entero pero también que podamos entregar esta información de manera correcta poderle dar al mundo esperanza pero es necesario que tu equipo al cual tú modelas les estés entregando un mensaje correcto de teletrabajo no de vacaciones en casa porque les quiero decir familia no estamos en vacaciones me aterra ver un poco las redes sociales a muchas personas que salen en calzoncillos o en pantalonetas mostrando sus cuerpos me parece muy bien que estén muy fitness pero para mí es de más valor que mi equipo vea como me visto y como me comporto como empresario desde mi casa como me comporto a nivel empresarial y de qué forma yo estoy haciendo mi teletrabajo desde mi hogar teniendo un hábito empresarial es importante porque somos empresarios lo decimos desde una tarima pero es necesario que desde nuestra casa nosotros le modelemos a nuestros equipos esos hábitos muchachos y es tener tres o cuatro espacios anota esto productivos desde casa todos los días recuerda la regla de oro que nos dice que hay que tener todos los días una hora de fuerza una hora dorada una hora de oro donde nosotros tenemos que hacer las llamadas que tenemos que hacer entregar los links a las personas con quienes nos vamos a reunir por zoom y que no nos vean en vacaciones desde casa es que nos vean bien sentados bien acomodados y hablando de un negocio empresarial a través del cual podemos construir libertad tres o cuatro espacios importantes para nosotros para hacer algo bien productivo hacer algo bien visionario para las personas que nos vean a través del teletrabajo que a nivel virtual podemos desarrollar y miren esto el one to one la presentación a través de cualquier plataforma que tú decías zoom go to webinar la que tú quieras o el mismo whatsapp pero haciéndolo bien 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 juiciosos todos los días desde casa tener un espacio para la lectura para tu crecimiento personal personal para que crezcas como ser humano para que puedas entregarle algo a tu equipo quien no forma su mente no va a tener cómo formar a su gente y eso es algo que lo sabemos y se los he duplicado muchas veces en varios espacios y no lo han enseñado nuestros mentores y nuestros líderes de mesa nacional y algo bien importante familia la conexión con tu familia este es un espacio para que tengamos una conexión poderosa con nuestra familia que entre familia nos podamos proyectar entre los miembros de la casa de tu casa donde tú estás donde puedan proyectar hacer un mapa de sueños visualizar lo que viene que es bien poderoso que es bien tremendo muchachos y termino con esto la visión se viene un momentum familia se viene algo demasiado poderoso para todos nosotros para toda nuestra red y saben algo muchachos si nosotros llevamos a cabo el punto uno que es el de mantener viva nuestra esperanza viva nuestro sueño las personas que estuvieron en campos de concentración nazi los mantuvo viva la esperanza de volver a ver a sus hijos los mantuvo viva la esperanza de volver a ver a su familia y hoy quiero que tú y yo mantengamos viva nuestra esperanza de que estamos a salir porque como les dije ahora esto también va a pasar y tú y yo vamos a contar la historia lo vamos a contar de manera absoluta a millones de personas en el mundo entero pero es necesario que el punto dos es crear un hábito empresarial familia queremos un hábito empresarial familia para que nuestros equipos no nos puedan modelar de manera correcta recuerda estas tres cosas antes ahora y después quiero que por un instante así sea diamante royal o así acabes de haber arrancado este negocio quiero que recuerdes quién eras antes de ganó excel qué tanta esperanza tenías tú de la vida en antes de ganó excel si era que trabajabas para otro o le cumplía los sueños a otros y hoy es un día para tener gran actitud a la bendición que tenemos para ser gratos con lo que tenemos quién eras tú antes trabajas para un banco eras empleado de una corporación o quizás mi empleo tenías quiero que desde la gratitud no se te olvide quién eras antes qué está pasando ahora que es lo segundo que quiero que analizamos hoy el ahora así hay una crisis mundial así hay un cobi hay una situación una pandemia claro debemos cuidarnos debemos seguir la regla las normas pero debemos tener mucha claridad de que esto que está pasando ahora va a ser el trampolín más berraco que tú ya vamos a tener para nuestro futuro va a ser el trampolín más fuerte que tú ya vamos a tener para contar nuestra historia por eso no nos podemos amilanar y por eso tenemos que crear hábitos empresariales hoy en el ahora tres cuatro cosas puntuales diarias hora de fuerza diarias entregar un link un link con valor a las personas a quienes les queremos compartir esta oportunidad a los equipos que queremos entrenar o modelar pero tercero qué viene después qué va a pasar después de esta crisis y hoy les quiero contar familia con esta situación que hoy está ocurriendo es indudable e inevitable que lo que tú y yo tenemos en nuestras manos una vez pase esta crisis se llama momentum un momentum realmente poderoso con una oportunidad que dios te entregó hace algunos años hace algunos meses hace algunas semanas o de pronto hace algunas horas y entiendas que lo que viene después unido al hábito que vas a crear desde ahora va a ser imparable va a ser poderoso y va a ser ejemplar para el mundo y para la historia de las compañías de redes de mercado en el mundo y tú y yo vamos a ser parte de la historia y eso no lo podemos olvidar así que familia desde la distancia desde mi hogar desde mi casa en nombre de toda mi familia y de la mesa nacional de diamantes de cada uno de mis diamantes de mis hermanos de mis amigos de mis mentores que es lo que son todos ellos para mí son maestros que yo tengo son personas con quien yo trato de hablar y mantener en comunicación y a través de ellos he recopilado esto que les queríamos entregar y es un mensaje basado en la vivencia de cada uno de ellos basado en el amor y lo que cada uno de nosotros queremos para nuestros equipos y para sus equipos y para las organizaciones que a través tuyo se van a desarrollar de aquí en adelante pero es necesario que sigas estas instrucciones que entiendas la compañía la que tienes que te asombres de la oportunidad tan grande por la cual tú pagaste y por la cual tú tienes que entiendas que tus hábitos desde teletrabajo autoempleate desde tu casa autoempleate desde tu casa genera unos hábitos correctos como empresario y empieza a construir un después porque lo que viene es demasiado poderoso así que familia un abrazo grande y en nombre de toda la mesa nacional de diamantes dios les bendiga a todos y esto también pasará gracias gano excel gracias corporativo y gracias señor leaos 11 un abrazo a todos chao chao diamante muchísimas gracias de verdad que palabras tan lindas tan edificantes no solamente para la corporación sino para todo el grupo de personas que te están escuchando porque la verdad que en estos momentos eso es lo que necesitamos muchísimo positivismo demasiada motivación para continuar y para avanzar en esta época que la gente realmente siente un poco de temor pero bueno estamos siempre confiados en que todo vas todo lo que sucede siempre es para nuestro bien así que bueno hay muchas personas de amante que pues obviamente hacen todo el tema de preguntas y ya dirigiéndome a ti que tienes este espacio con nosotros que me parece muy importante poderlo aprovechar porque la familia gano excel que está allí conectada son todas estas personas que pertenecen a esos equipos que están trabajando en la visión de nuestro presidente y fundador y en sus sueños y ellos muchos preguntan bueno la idea es poder continuar y quieren que de pronto tú desde tu rol así lo que me dicen les des como ese esos tips de esos tips adicionales de ese empoderamiento de lo que tú haces con tus equipos para ellos transmitirles de la misma manera a sus equipos es una de las preguntas que más se ve acá en donde ellos dicen bueno él tiene todo ese poderío y como el poder de la palabra para motivar a sus equipos y que reciban de ti como esos tipsitos no sé tres o cuatro herramientas que tú les puedas dar en las que ellos puedan trabajar para transmitirles ese mismo positivismo y esa motivación a todas estas personas que trabajan con ellos de amante bueno pues ya mi conso ya ok yo creo yo creo muchachos que todo va basado en el hábito dicen que los hábitos son los que generan carácter no hay no hay no hay no hay una mayor muestra de carácter que la acción o sea no existe una mayor muestra de carácter que la acción por eso para mí es tan importante les voy a contar yo qué hago yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y desde mi cama yo empiezo a escribir a qué personas yo voy a llegar pero es importante que tengamos una vida correcta o sea les voy a dar un paso a paso un 1 2 3 y es muy sencillo familia es 30 se llama la hora dorada muchachos o la hora de oro o la hora de fuerza muchachos 30 minutos de lectura alimenta tu alma con una lectura que enriquezca no lean memes no lean de pronto noticias negativas aunque están pasando pero yo te invito es a que leas un buen libro para que puedas basarlo en un resultado a nivel mental todo suceda antes en tu mente 30 minutos a través de lo cual tú puedas también de pronto escucharte un buen audio verte un buen vídeo pero muchachos es necesario que nosotros generemos a través de esta hora dorada la productividad o sea que durante 30 minutos nos dedicamos a llamar a las cabezas de los equipos que durante 30 minutos tenemos los espacios virtuales a través de los cuales nos vamos a comunicar con estas organizaciones muchachos es necesario que nosotros nos movamos dentro de nuestra casa en esta situación de encierro donde no nos podemos quedar en la cama levantémonos bañémonos como si fuéramos a salir tampoco ponernos saco y corbata pero pongámonos vistámonos salgamos a la sala y que la sala sea nuestra oficina por eso les decía ahorita que sea una especie de autoempleo de teletrabajo donde tú te sientes desde la sala de tu casa saques tu lista a qué personas voy a llamar a qué líderes les tengo yo que rugir cerquita a quiénes les tengo que rugir hablar que me sientan el espíritu del liderazgo que esté cercano a ellos llamarles hablarles planear con ellos movilizar los equipos a través de los diferentes espacios virtuales que tenemos y entender muchachos que lo virtual es algo que si a nosotros se nos pega en el hábito podemos triplicar los resultados yo creo y soy un convencido que si nosotros nos ponemos juiciosos a manejar obviamente con valor a través de lo virtual con unos una apuesta unos links bien organizados por eso por eso yo te invito a que la hagas a través de tu línea de auspicio y que toda esta estrategia que de pronto pueda surgir lo hagas a través de tu línea de auspicio así que es importante es importante que nosotros podamos generar estos hábitos todo es un hábito y el hábito te va a generar un carácter y un carácter te va a dar un resultado hoy te quiero invitar a que tengas un hábito empresarial a que te levantes de tu cama es el cuento de chanclas muchachos salgamos de la cama pongámonos zapaticos sentémonos como empresarios y hacemos el trabajo bien empresarial y nos sentamos empresarialmente hablando como empresarios que somos y lo vamos a hacer como empresarios repito no se trata de saco y corbata pero si sentarnos como empresarios hacer una hora de fuerza una hora dorada como empresarios esa es mi recomendación a todos muchachos yo personalmente lo estoy haciendo y sé que mis hermanos de mesa nacional sí que saben hacer esto y sé por qué se lo estoy diciendo y se lo estamos transmitiendo no diamante muchísimas gracias de verdad que ha sido de verdad muy poderosa esa información que nos has brindado que tú nos estés hablando desde tu ejemplo y que adicionalmente puedas entregar este mensaje tan positivo de verdad de motivación a las personas que están haciendo este trabajo en casa muchísimas gracias a ti porque sé que eres una persona muy disciplinada y que definitivamente por eso es que tienes los resultados que tienes así que muchísimas gracias en nombre de la compañía en nombre de gano excel te agradecemos este tiempo este espacio el que te hayas tomado un poquito de ese tiempo en tu agenda que indiscutiblemente aunque estemos trabajando en casa sabemos que es muy apretada pero que hayas tomado este espacio para brindarnos esta información de verdad te lo agradecemos de corazón y muchísimas muchísimas gracias con todo con todo el amor con todo el respeto y nada vamos a hacer vamos a hacer algo importante familia gano excel porque cada vez nosotros seamos una compañía más visible desde el ejemplo más visible desde lo empresarial y desde el resultado y vamos a continuar con nuestros ciclos de éxito nuestra planeación nuestra ejecución familia los amo mucho gracias mi consue gracias mis llaman mauricio marcela joncito a todo el equipo corporativo que sé que están allí claudia a todo el equipo que sé que están detrás de todos que para mí son los que más trabajan muchachos para mí es importante para todos nosotros valoramos demasiado el trabajo de ustedes así que gracias por esto gracias por darlo todo y es importante esta unidad y está este matrimonio que el corporativo y el liderazgo nacional de los más que nunca tenemos dios les bendiga a todos los amo mucho chao chao muchísimas gracias por tus palabras efectivamente pues aquí trabajamos con el corazón en todo el equipo corporativo está unido y está unido con el liderazgo para poder brindar toda la información que de verdad se necesita para poderle entregar lo mejor de lo mejor a todas las personas que pertenecen a la familia ganaxel entonces voy a abordar así haciendo como un pequeño recorrido el tema de las preguntas y respuestas que van a brindar en nuestro staff corporativo antes de eso quiero anunciarles o pedirles por favor que nunca dejen de estar conectados con nuestras redes sociales tanto en instagram como en facebook youtube también para que ustedes puedan estar atentos a toda la información y comunicados que la compañía durante este tiempo está enviando estamos tratando de estar muy conectados a través de las redes sociales entregándoles información de interés para todos ustedes y sus negocios pero especialmente también para poder dar continuidad como a ciertos procesos que se venían haciendo como es el caso de los eventos virtuales como ustedes saben vamos a continuar junto con el liderazgo muy de la mano trabajando nuestros eventos virtuales los open los días martes vamos a continuar con esto que ya veníamos haciendo a nivel nacional pero pues nada nos detiene esto quiere decir que vamos a continuar con estos eventos que sabemos que son tan importantes y son tan edificantes para todo el equipo de gano excel así que todos los martes estaremos transmitiendo los open virtuales con la ayuda de nuestro liderazgo estamos siempre seleccionando los oradores que permitan que a través de estos mensajes virtuales puedan entregarles una información bien importante que sean líderes ejemplares que puedan transmitirles cómo es este negocio gano excel a través de estos open virtuales y también contarles que hemos generado otro espacio que vamos a tener que lo hemos llamado gano training que es un espacio de entrenamiento en donde también vamos a tener a líderes referentes de la compañía en donde nos van a entregar herramientas de crecimiento no solamente en el negocio personal lo de liderazgo son esos temas como los que veníamos acostumbrados a tener en los seminarios de duplicación y que pues que vamos a continuar teniendo a través de esta parte de tener estos entrenamientos con estos líderes durante una hora un espacio que vamos a tener todos los todos los jueves los jueves vamos a tener este entrenamiento virtual en donde ustedes van a poder adquirir de personas exponentes en cada una de sus áreas en todo lo que tiene que ver con el liderazgo así que vamos a trabajar junto con él con el liderazgo para poderles entregar esta información así que estén atentos en nuestras redes para poderles entregar toda la información pertinente a eso no sé si tengas algo que agregar mauricio sobre los eventos virtuales pero la por ahora esto es algo que vamos a tener para estar en contacto permanente con todos ustedes hola a todos buenas tardes un gusto estar aquí de pronto poder compartir un poco y reposar lo que les está informando con suelo en efecto vamos a estamos en un proceso de migración las circunstancias y la contingencia estamos haciendo un movimiento de migración también a redes digitales para poder estar conectados con ustedes permanentemente no solo a través de estos espacios en nuestras redes sociales vamos a interactuar más con ustedes van a tener información puntual de la compañía queremos integrarnos más aún con ustedes con el liderazgo que es la parte activa de la compañía que aunque en estas circunstancias estamos todos en nuestras casas ustedes siguen moviéndose siguen activando sus redes siguen trabajando en equipo buscando efectivamente el éxito en el desarrollo de este negocio así que la compañía progresivamente va a poner más y más herramientas a su disponibilidad vamos a buscar más espacios en donde reitero podamos estar conectados donde estén recibiendo información puntual de la compañía de los líderes el trabajo que estamos haciendo conjunto con el liderazgo es algo que sabemos que va a arrojar muy buenos resultados nos va a servir también para estar día a día entre ustedes entre familias en las casas de ustedes acompañándolos y siempre informándolos acerca de las últimas actualizaciones y las últimas noticias de la compañía listo gracias Mauro efectivamente todas estas estrategias virtuales que estamos haciendo son estrategias que estamos trabajando con nuestro liderazgo para poderles brindar a ustedes la mejor opción por eso les digo que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que allí se informen más y que puedan estar atentos a lo que nosotros vamos a entregar quiero que sepan que este trabajo que estamos haciendo a través de todas las redes y que estamos trabajando de manera virtual ha sido un canal importante de comunicación con todos ustedes y esto es gracias a que hemos venido trabajando de la mano con los líderes para poderles entregar a ustedes la información que es la información que se requiere y pues todo lo que se necesita para estar conectados a todo el tiempo con ustedes y sus negocios bueno empezando a dar como finalización a nuestra gano web vamos a responder algunas preguntas que tenemos aquí y le voy a pedir a Claudia sé que está también Marcela que nos puedan ayudar un poquito Marcela me están pidiendo que si por favor puedes repetir de nuevo esos esos correos en donde específicamente tú diriges a las personas al correo correcto para que precisamente podamos optimizar esos espacios y no tener duplicación en la información o en las solicitudes Marcela me escucha hola si me están escuchando si te escuchamos a dale listo ya estaba hablando pensé que ya me estaban escuchando vale mira el correo de servicios es para las solicitudes el correo de servicios está reemplazando nuestro call center por decirlo así como no tenemos ahorita los agentes que puedan estar contestando recibiendo los solicitudes de compras y afiliaciones entonces lo estamos haciendo a través del correo de servicios entonces si necesitas realizar una compra o una afiliación lo puedes realizar a través del correo de servicios enviando toda la información correspondiente si es para una afiliación nueva deben enviarle a esta persona cuál es ese el contrato de esta nueva persona para que la persona que vaya a crear la afiliación tenga toda la información correspondiente y sabemos que el formulario tiene toda la información completa de la nueva persona que vamos a vincular entonces servicios va a funcionar para esto si porque hay muchas personas de pronto no pueden utilizar el back office no tienen los medios o no tienen internet entonces digamos que estas personas son aquellas que van a realizar sus pagos a través de los bancos si como les decía hay algunos bancos habilitados la idea obviamente es no salir pero si ya dada la necesidad que necesiten acudir a un banco o a un punto de efecto para realizar este pago de la afiliación o de la recompra entonces es a través de servicios dudas inquietudes y demás también servicios está atendiendo estas solicitudes para el correo de afiliaciones el correo de afiliaciones doc doc de documentos es afiliaciones doc arroba gano excel punto com punto ceo este correo electrónico recibe todos los contratos ya de las personas que fueron vinculadas a través de internet o a través del correo de servicios o pasadas afiliaciones y que no nos han enviado su contrato de afiliación entonces recuerden que hay cinco días una vez se realice la vinculación de una persona hay cinco días calendario para que nos envíen esta documentación que es el contrato de afiliación la fotocopia de la cédula y la fotocopia del root es para legalizar ya como tal la afiliación de nuestro nuevo vendedor independiente entonces es para ese correo y el correo de autorizaciones que es autorizaciones arroba gano excel punto com punto ceo es para las personas que realizaron compras a través del back office pero que la tarjeta de crédito no corresponde directamente a la persona que compró ejemplo yo tengo una tarjeta de crédito que está a nombre de marcela herrera pero si voy a hacer la compra a nombre de un tercero a nombre de un familiar de un amigo entonces debo enviar una carta de autorización con la fotocopia de mi cédula donde yo autorizo de que descarguen esa compra con mi tarjeta entonces las cartas de autorizaciones es el correo de autorizaciones arroba gano excel punto com punto ceo y para el pago de las compensaciones como lo habíamos dicho es el correo a u x c m s es para lo que es las facturas para el pago de comisiones el root y las cuentas bancarias para el pago de las comisiones que se realizan todos los viernes y estas serán recibidas en el transcurso de la semana a más tardar hasta el día jueves o todos los jueves antes de la una de la tarde este es para el pago de las comisiones que realiza gano excel todos los viernes perfecto mar si creo que entonces quedó porque era una de las preguntas que más tenía la gente para tomar nota también algunas personas me están diciendo que en el tema de las cartas de las autorizaciones a terceros entonces si tienen que generar alguna firma entonces cómo pueden hacer llegar ese 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 documento a la compañía necesariamente se lo pueden descargar desde la página web ahí se encuentra ese formato lo pueden descargar si necesitamos que por favor vaya firmado por la persona que autoriza la compra como bien les decía al inicio es importante porque es para la seguridad de de cada uno de nuestros afiliados porque no queremos que toda esta situación se vayan a aprovechar otras personas haciendo compras clonando tarjetas y demás por eso es que lo hacemos porque queremos también guardar y tener la seguridad de cada uno de ustedes de que nos den su autorización para descargar esta compra a nombre de otra persona entonces si es necesario que que la puedan imprimir y la puedan firmar y enviar igual que los contratos pasa lo mismo está la opción de descargarlo pero hay que imprimirlo para diligenciarlo firmarlo y poderlo poderlo enviar bueno muchos estaban preguntando también el tema de lo del contrato de afiliación creo que ya se dijo exactamente que también lo podían descargar y enviar y que y tú informaste perfectamente eso solamente me hacen una última pregunta aquí como para ya finalizar y es el tema de los pagos y me preguntan que si puedes por favor confirmar el tema de efectivo si el tema de efectivo deben ingresar a la página de efectivo y allí van a encontrar toda la información de los puntos que se encuentran habilitados igual en el comunicado que nosotros publicamos está ese link donde también pueden ingresar y ahí está toda la información donde los puntos de efectivo tienen o sus horarios o los puntos que tengan habilitados en ciudades principales en municipios verías y demás que funcionen hay que revisar esta información antes de ir a realizar un pago pues ahí está toda la información pero nosotros seguimos recibiendo nuestros pagos por efecto común y corriente perfecto creo que eso son como las más importantes preguntas que se tenían ya con el tema de los correos electrónicos podemos dar como las respuestas más a detalle que pueda tener cada una de las personas igual les repito si ustedes quieren bajar esta información lo podrán hacer a partir de mañana a través de youtube en donde pues todo esto que hemos hablado el día de hoy está allí grabado y ustedes podrán tomar nota con total tranquilidad y poderlo duplicar de esa misma forma a todos sus equipos creo que esto ha sido todo por hoy quiero agradecer en nombre de la compañía la audiencia que tuvimos si tuvimos una audiencia muy alta el día de hoy tuvimos hasta personas que lamentablemente no alcanzaron a ingresar por la capacidad de la plataforma sin embargo pues para alivio de todos ustedes como les decía esto quedó grabado y lo podrán bajar en el momento en que lo necesiten igual reiterarles en nombre de la compañía todo nuestro compromiso toda nuestra tarea en hacer que todos estos procedimientos que todos estos procesos que esta estrategia de contingencia funcione de la mejor manera acudimos a cada uno de ustedes a su paciencia definitivamente pues esto genera de pronto no la misma normalidad que se tiene cuando trabajamos de forma presencial y dentro de las oficinas pero les podemos asegurar que gano excel está trabajando incansablemente por brindarles lo mejor a todos y cada uno de ustedes para que ustedes puedan continuar con total tranquilidad con la seguridad y la certeza de estar en una compañía que cumple con su promesa de valor así que muchísimas gracias a nuestros panelistas de hoy muchísimas gracias Marcela por tu participación Claudia, a John, a Estefanía aunque no se pudo conectar pero todos trabajando con un mismo propósito de poderles brindar a todos ustedes el servicio y la continuidad que ustedes se merecen para que puedan así seguir sus operaciones y sus negocios en nombre de la compañía muchísimas gracias por atender Mauricio muchas gracias por el soporte técnico y por toda la ayuda a través de bambalinas detrás de bambalinas en esta gano web y tengan todos ustedes una feliz tarde estamos siempre pensando positivo, quédense en casa, responsable y conscientemente para que este momento sea simplemente temporal y podamos continuar con toda nuestra vida normal y con un propósito tan maravilloso como el que nos ha dejado el legado nuestro presidente y fundador para todos ustedes una feliz tarde y nos vemos en una próxima gano web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!